Música Un oficial que estaba adentro también me llevó a un baño Es más cochino, tiró todas mis cosas al piso para revisarlas Estaba con orin y todo ¿Y así pisaste sin calzado? Sí, me hizo sacar los zapatos también todo Me sacó toda la ropa, me desnudó completamente Me hizo saltar, hacer tipo ranas en el piso para revisar mis partes íntimas Música No, esta humillación he tenido que pasar yo Que hasta ahora me duele Música 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 Música